Escuelas, parques industriales, corredores comerciales y los 33 ayuntamientos de Morelos participan en el Macro Simulacro Nacional para la conmemoración de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, además de que se realizarán ocho estatales, informó la Coordinación de Protección Civil. El titular de la dependencia estatal, Francisco Javier Bermúdez Alarcón, mencionó que además desde el 17 y hasta el 21 de septiembre se lleva a cabo la Semana Estatal de Protección Civil, enmarcando la conmemoración de dichos sismos, donde se imparten nueve talleres y 14 cursos de capacitación. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a un año del sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre de 2017, en la entidad se entregaron apoyos a más de 15.000 familias afectadas y se firmaron 1.120 convenios con fundaciones que aportan fondos privados. En Morelos, 13 municipios registraron oficialmente afectaciones. Las autoridades de Protección Civil reportaron que el recuento oficial de decesos fue de 55 personas. Notimex.